¿Qué es la reposición volumétrica? En general, lo que tratamos es de devolver en el tiempo aquella piel que se aflojó en el rostro porque con el envejecimiento, los huesos y el tejido grato se van haciendo un poco más pequeños y va quedando la piel sobrante que además va teniendo una pérdida de la fibra elástica. Entonces, esas cirugías que son la ritidectomía, ritidoplastia o tensión facial, es la misma cirugía, o la bleparoplastia y la prontoplastia endoscópica son tres cirugías que van encaminadas a hacer la reposición del contenido facial en la parte ósea y quitar los excedentes de piel que se van apareciendo con el paso de los años. ¿Qué es la reposición volumétrica? Los toxina volumétricos básicamente se tratan de hacer, en algunos casos, reposiciones volumétricas, por ejemplo, en pequeñas áreas donde ha habido pérdida del volumen como el surfonasogeniano, las líneas parabocales o también llamadas líneas de marioneta o en la zona malar. Y la toxina botulínica es básicamente una forma de disminuir la actividad muscular para que las señales que aparecen con la acción muscular, que son las arrugas, tanto en la frente como en los ojos, como en las áreas presiliares, en el entrecejo, se tengan una disminución al tener una actividad menor de la musculatura, ya que con el paso de los años la piel se vuelve un poco más delgada y un poco menos hidratada y la acción muscular se hace más aparente. Entonces la toxina va directamente dirigida a disminuir la acción muscular y con eso la aparición de las arrugas o la apariencia de las arrugas desaparece. Bueno, esto depende mucho de la edad del paciente y de su condición física, de su condición de piel, porque hay pacientes jóvenes que tienen daño solar, por ejemplo, en los cuales el paciente no siempre necesita una retidoplastia, sino que puede necesitar, por ejemplo, un resurfacing facial con láser, o sea, como una especie de peeling con láser, o pacientes que tienen ya una disposición de exceso de piel, se les puede recomendar un mini lifting, o sea, un recorte pequeño cuando el paciente está entre los 40 y los 50 años y ya a partir de los 50 años generalmente ya se aconseja el lifting completo, incluyendo el tercio superior, las cejas y los párpados en una cirugía combinada que sería la frontoplastia y la cirugía de retidectomía lateral de mejillas y cuello. De manera que lo que uno le aconseja al paciente depende mucho de su edad, de su estado vital, de su piel y de su salud también. Bueno, normalmente estos son procedimientos que tienen poco riesgo, son cirugías que pueden durar entre 3 y 4 horas, a veces un poco más, dependiendo de lo que se vaya a realizar, pero en general todas las intervenciones quirúrgicas tienen un riesgo mínimo pero cierto de infecciones, hematomas, de licencias de las suturas, cicatrices no tan estéticas como las que hicieran, o a veces descolgamiento residual de los tejidos después de un tiempo de las operaciones, los cuales muchas veces pues toca hacer algún tipo de revisión o de retoque del área operada. Las infecciones realmente son bastante difíciles que ocurran, la cirugía se hace bajo asepsia, antisepsia, profilaxia antibiótica, y los hematomas también en la antigüedad eran un poco más frecuentes que actualmente, pero actualmente hemos reemplazado la colocación de drenajes por las suturas hemostáticas, que son técnicas mucho más recientes y que impiden que el paciente sangre esté posoperatoria. Bueno, básicamente y tal vez el más importante de todo sea el reposo. Siempre el paciente cuando sale de su cirugía se le recomienda dormir con la cabeza elevada a unos 45 grados para que el edema vaya bajando hacia el cuello por la fuerza gravitacional. También se aconseja hidratación para la piel, se aconseja usar fajas mentoneras para el manejo del edema en el cuello, y se aconseja al paciente una buena nutrición, antioxidantes, magnesio, zinc, hidratantes para los ojos. Bueno, lo que nosotros más frecuentemente combinamos en la cirugía de rejuvenecimiento son los depósitos volumétricos que se hacen con grasa, entretomada del abdomen o de la región inguinal. Hacemos una extracción de grasa que se centrifuga y se recoloca en la región de los surcos, en la región de la línea de marioneta, en la línea, en las zonas malares, o en los bordes mandibulares, o en las zonas temporales, cuando hay mucha atrofia de los tejidos musculares en la posa temporal. Esto se combina con el estiramiento facial y, generalmente, si el paciente es blanco y tiene algún deterioro por daño solar, se puede combinar también con una aplicación de lácteos de CO2 fraccionado para hacer un peeling superficial que mejore esa calidad de piel. Aquí tenemos tres combinaciones de procedimientos en una sola cirugía. Sí, lógicamente, el tipo de piel incluye mucho, porque hay algunas pieles, por ejemplo, que son más gruesas, hay rostros que son más pesados, hay rostros que son más delgados. Las diferentes edades en que los pacientes recurren a la cirugía implica diferencias contextuales en el tipo de tratamiento, el tipo de lifting que se va a realizar el paciente. Lógicamente, mientras más joven recurra al procedimiento quirúrgico, menor es el avance, la invasión, digamos, quirúrgica en el rostro. Mientras más edad tenga el paciente, pues tendrá que realizarse un procedimiento un poco más grande, un poco mayor. También la posibilidad de realizar en el paciente peelings, por ejemplo, con láser, depende mucho del tipo de piel, ¿cierto? Hay pieles que reciben mejor el láser, como las pieles blancas, y hay pieles que reciben no tan bien el láser, como las pieles morenas. De manera que en eso depende mucho el tipo de piel de la persona, el tipo de rostro que sea pesado o sea un poco más delgado, para uno tomar las decisiones frente al desafío quirúrgico del riesgo de nacimiento parcial. Gracias por ver el video.